Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el ven, montate Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Mi diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Damos mil grados para en que Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá Le caben pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Bombia que fugas, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea, en mi cama Nana, creo que te llamas Tanto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera Mami, mamá Desafáñate, lo que luego empapate Mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios, montate Que es lo que, mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hay religión, Felipe Y el junk es el remix Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios, montate Que es lo que, mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, mi diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella lo encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el dolor de Chanel Estamos mil grados par en que Está buena y de cara bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Le cabe en pa' acá Llegate hasta el tránsito Vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Firmaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea Y en mi cama Nana, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas sin cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate, lo que luego empapate Mi cuerpo moja, tu se sabe nervios montate Que lo que mi bebe no me sabe Las estrellas en el techo ya estelar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es la religión, Felipe Y el Young es el Green Mix Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo moja, tu se sabe nervios montate Que lo que mi bebe no me sabe Las estrellas en el techo ya estelar se fue Pero sabes tu que esta noche estas pa' mi Entré pa' ti encima de mi Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Mi diablita chiquita pero picosa Él canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación ta' rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Ese infierno es la lava de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Ta' la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá Sabe de mamá Dica, ven pa' acá Llegate hasta atrás Nos vamos tú y yo Bumbia que fugas Interestelar Comerte toda Firmaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y en mi cama Nana creo que te llamas Quinto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando ruedas sin cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Coquitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe en el bebé montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo ya estelar se fue Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yank Juli P Y el yank Es el remix Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe en el bebé montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo ya estelar se fue Pero Sabes tú Que esta noche estas pa' mi Que esta noche estas pa' mi Entré pa' ti encima de mi Mándalo Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Mi diablita es chiquita pero picosa Es cantar cuando Porfa Mi diablita es chiquita pero picosa Cuando empiezas a su Mi diablita es chiquita pero picosa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.